hola amigos visitantes de youtube como estan espero que esten bien aqui otra vez Rolador031 para mostrarles como es la jugabilidad o como es el juego en Fibre Street 4 o Fibre Street para el xbox ya saben vamos a quitar eso y vamos a empezar lo que no me gusto es el que le dieron un como que de fútbol real ah me tiraron, ven que era este el Fibre Street 1, 2 y 3, bueno mas el 1 y el 2 que eran en la calle, eso si estaba padre, pero ahora estas son, son los equipos de reales y son como que en canchas, es lo que ya no me gusto mucho como que ya no le dio, no se mucho de fútbol callejero y esto pusieron el chicharito, chicharito lo que me gusto fue este las graficas y y pues las las dominadas o estas cosas o estas cosas se ven mas mas reales bueno estas cosas pues si ya no puedes correr en la pared el problema el problema es que ya no te los dominas bien rapido como en el 3 tambien se los llevabas bien chido ahhh entonces esto es para mostrarles como es el juego o como se ve el juego que es reciente apenas salio ahhh tambien les voy a hacer un video o no se a lo mejor les hago de un guitar hero o no se ahhh miren el morenazo jaa Jaja visita el canal de DsPgamir el que no tengo videos ya borrou sus videos chale ahhh voy a mater jaja jaja Y ahí va, ahorita, no lo que hice es que estaba jugando bien. Vean, ¡ah! Me desmayé de hambre. Me voy a subir también de... ¿Cómo es el de Brutal Legend? Lo malo es que lo tengo en inglés. ¡Ahhh! Se cayó de hambre. Y también lo que no me gustó fue que ya... Haces la fuerza del tiro, no como en... El 3 y el 2, que ya nada más le pegas y es como tira el jugador. Aquí calculas... Y no tienes poder. ¡Ah, sí! Ya no sacas el... El podercito. ¿Quién sabe qué era? ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, Chile me dio miedo! ¡Ah, qué es! ¡Eso era de golf! Me voy a... Voy perdiendo y ya se va a acabar el primer tiempo. ¡Cajos... 3, 3, 4... ¡Gracias!